Asegura Ariadna Montiel que pensión para personas con discapacidad avanza para volverse universal. La Secretaría del Bienestar señaló que se cuenta con una inversión de 20 mil millones de pesos para este 2022. Destacó además que un millón de beneficiarios ya reciben este apoyo, el cual puede retirar del Banco del Bienestar o en comercios con terminal bancaria.